Pues bienvenidas, bienvenidos, nos da muchísimo gusto recibirlas y recibirlos el día de hoy, en este día tan importante para el mundo del trabajo en nuestro país, este encuentro que tenemos con la presencia de Guy Ryder, a quien le damos la bienvenida a México, y por supuesto de la mano de líderes sindicales, de representantes del sector empresarial, funcionarias, funcionarios, académicos, compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy, nos da mucho gusto recibir en nuestro país a Guy Ryder, director general de la OIT, es la segunda vez que nos visita, la primera vez fue en febrero de 2019, meses antes de la aprobación de la reforma laboral. Hoy, a tres años del inicio de su implementación, regresa a nuestro país. Esto da cuenta del interés global que en tiempos recientes ha despertado la transformación que estamos llevando a cabo en materia de libertad sindical, negociación colectiva y justicia laboral. La OIT es un faro y sus convenios son referente para todos los que queremos andar hacia horizontes laborales más justos y decentes. A partir de la puesta en marcha del proyecto de la Cuarta Transformación, el Estado mexicano ha adoptado tres convenios de la OIT. Uno, que responde a las luchas históricas del sindicalismo democrático y los dos restantes a una de las demandas más sentidas por parte de las mujeres mexicanas y del movimiento feminista, la de contar con entornos laborales, seguros, libres de violencia y equitativos. El primero que ratificamos fue el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Tuvieron que pasar 67 años y ser precedidos por 165 países para que esto ocurriera. Fuimos prácticamente de los últimos países del mundo en adoptarlo, porque a pesar que durante años se insistió sobre la importancia de la ratificación de este convenio, chocaba con la negativa del gobierno, el cual sabía muy bien que ratificarlo sería obligarse a modificar su modelo de control corporativo. Posteriormente, suscribimos el convenio 189, instrumento que dio pie a una reforma a la Ley Federal del Trabajo y recientemente a cambios en la Ley del Seguro Social con el fin de reconocer a las trabajadoras del hogar como trabajadoras con derechos y establecer el carácter obligatorio de su afiliación al Seguro Social. El tercero, y me da mucho gusto dar a conocer que apenas la semana pasada se depositó en Ginebra, es el 190, que combate la violencia y el acoso. Lo suscribimos con la plena convicción de que resulta inadmisible que el 26% de las mujeres mexicanas reportan que alguna vez han padecido de violencia en sus actividades laborales. La adopción de este convenio nos obliga a acelerar las modificaciones legales, a adoptar protocolos en los diferentes centros de trabajo y a la puesta en marcha de políticas públicas para erradicar este fenómeno en las fábricas, en las empresas y en todo aquel espacio donde se constituya una relación laboral. Como usted sabe, director general, a partir del inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se instauró una política laboral radicalmente distinta. El objetivo ha sido dignificar el trabajo, a partir de la mejora de salarios y el respeto de los derechos laborales. Hoy, a pesar de la pandemia y del incremento mundial de precios, estamos rompiendo récord de empleo formal, rebasando el techo de los 21 millones de trabajadores formales y con los salarios promedios más altos de los últimos tiempos. Se continúa con una política de recuperación del salario mínimo y, por difícil que parecía, se lograron consensos para llevar a cabo una reforma de outsourcing, de subcontratación, para poner límites a los abusos que existían en las empresas. Esto ha restablecido el reconocimiento de relaciones laborales de 3 millones de mujeres y hombres que trabajaban bajo este esquema. Y nos ha permitido también recuperar el derecho constitucional que estaba en el olvido, el reparto de utilidades. Nos sentimos muy orgullosos en México de este derecho, porque es un reconocimiento anual a la aportación del trabajo en la generación de las riquezas en las empresas. A esto hay que sumar que estamos edificando un modelo que garantiza la libertad y la democracia sindical y con ello da acceso a la negociación colectiva auténtica. Esto representa la posibilidad de que a través de los sindicatos, a través de las elecciones libres y secretas de sus dirigentes, haya mejores condiciones para negociar salarios y para negociar prestaciones. Todos los días, y acá los líderes sindicales y los empresarios no me dejarán mentir, todos los días en alguna empresa, fábrica o planta, los trabajadores acuden a las urnas, ya sea para legitimar sus contratos, para elegir a sus dirigentes, para optar entre sindicatos que disputan una titularidad de contrato colectivo o para dar respaldo a sus revisiones contractuales. Nuestra aspiración es hacer de la participación democrática de los trabajadores un hábito, una costumbre. Uno de los mayores retos que hemos tenido que llevar adelante para poder implementar estas políticas es evitar a toda costa las imposiciones y hacerlo a través del diálogo social. Desde luego, en las numerosas mesas de trabajo que hemos sostenido, ha habido desacuerdos, como es natural, en cualquier sociedad plural como la nuestra. Sin embargo, también hemos sabido construir consensos tripartitas que nos han permitido avanzar en esta agenda de manera más sólida. Estoy segura que ya contamos con evidencia suficiente para demostrar que el combate a la desigualdad beneficia a todos, incluido a los sectores más prósperos. No sólo porque el incremento del poder de consumo ayuda a dinamizar la economía desde abajo y a proporcionar mejor clima para la inversión. También es conveniente para la ciudadanía en su conjunto porque ingresos dignos se traducen también en menos violencia, en menos desintegración y en más seguridad, en paz. Señor Guy Ryder, ahora que está por culminar su segundo periodo al mando de la OIT, le echaremos de menos. Su biografía personal es motivo de orgullo para los trabajadores del mundo. Un sindicalista que defendió a las mujeres y hombres de su país en épocas difíciles, que destacó no sólo encabezando la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, sino también liderando los esfuerzos unificadores que desembocaron en la creación de la Confederación Sindical Internacional, la más importante del mundo. No me queda más que reiterarle, director general, la bienvenida a nuestro país y reiterar la colaboración que desde hace décadas México ha mantenido con la OIT. Hoy, en aras de fortalecer esta relación, firmamos un memorándum de entendimiento que nos va a ayudar a ir logrando que ningún trabajador, que ninguna trabajadora se quede atrás y que todos puedan acceder como fruto de su trabajo a una vida mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.